Con la programación de Discovery Kids en español en Discovery Familia, tus hijos van a aprender de una manera sana y divertida. Discovery Familia, un canal educativo y entretenido para todos en tu idioma. Llena tu casa de diversión, acción, animales y naturaleza. Con la programación de Discovery Kids en español en Discovery Familia. Un canal con programación sana y entretenida para todos en tu idioma.